Nicaragua entra mañana a la séptima semana de resistencia civil, un movimiento de protesta nacional que demanda el fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras la represión ha dejado ya más de 80 muertos y más de 900 heridos. El miércoles pasado se suspendió el diálogo nacional sin ningún acuerdo, a pesar de que los obispos propusieron una comisión mixta de seis personas para que continuaran negociando, tres por el gobierno y tres por la Alianza Cívica por la Democracia. Al menos hasta el día de hoy no se ha producido ningún contacto. Y para analizar cuáles son los escenarios de los próximos días, nos acompañan Valesca Valle y Grecia Rivera, miembros de la coalición universitaria. Buenas noches Grecia, Valesca, gracias por estar con nosotros. La gente se pregunta cuál es el siguiente paso de la estrategia de este movimiento de protesta. Vamos hacia un conflicto prolongado. ¿Se puede mantener dentro de los parámetros de una lucha cívica si el gobierno mantiene la represión paramilitar? Es importante recalcar que siempre a pesar del dolor y a pesar de toda la represión, a pesar de todo esto que Nicaragua lleva consigo en el corazón, nosotros no estamos dispuestos a utilizar la Fuerza Armada. Y es algo que hemos tratado con todas las voluntades y con todos los sectores de mantener. Y es algo que vamos a seguir manteniendo. Y la gente sabe que esta lucha, y más todavía por honor a todos los chavalos que han sido masacrados, que están muertos, debemos de seguir manteniendo esta lucha cívica y pacífica. Creo que nosotros hemos tenido que tragarnos muchas cosas por esto mismo, y aún así no se nos ha cruzado por la mente alzarnos en armas. Entonces creo que sí se puede mantener una lucha pacífica y cívica todavía. A propósito de la validez de la lucha pacífica para cambiar un gobierno autoritario, quiero compartir con ustedes y con los televidentes un fragmento de una entrevista que me brindó el comandante Daniel Ortega en diciembre del año 2000, cuando era líder de la oposición ante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán. Cuando habla de crisis, comandante, ¿qué quiere decir? La violencia como método de lucha política, de lucha político, ¿para usted está descartada o sigue vigente? Bueno, la violencia ha sido erradicada en nuestro país, pues lo que es la violencia como la hemos conocido y como se conoce la violencia, pues armada, ¿no? El método de lucha que nosotros hemos propiciado y que consideramos que es legítimo en este momento histórico en que estamos viviendo, porque fue legítimo tomar las armas contra Somoza, pero no sería legítimo tomar las armas en estos momentos contra este gobierno, independientemente de los errores que comete, sino que el método de lucha que nosotros hemos propiciado es la lucha cívica. Incluso hicimos un esfuerzo muy extraordinario ahora en estas últimas manifestaciones del mes de noviembre para evitar que se dieran mayores incidentes. Es decir, a pesar de que hubo tanta manifestación y tanta marcha por todo el país y que el ambiente estaba muy caldeado, solamente tuvimos que lamentar desgracias allá en Driamba, donde un policía resultó seriamente herido y de un compañero militante del frente terminó parapléjico, porque ya le dio un de alta en el hospital y quedó paralítico, muchacho. Pero el discurso suyo sobre ese tema ha sido siempre muy ambiguo, ¿no? Es decir, usted en algún momento habla de conciliación, habla de paz, en otro momento dice que si es necesario habría que recurrir otra vez a la fuerza, en otro momento dice que si es necesario va a marchar para sacar a Alemán abiertamente de la presidencia. Bueno, pues ese discurso no es ambiguo, es un discurso bien claro. O sea, las posiciones se toman dependiendo de la circunstancia. El mismo Cristo tenía un mensaje de amor, pero también sacó a latigazos del templo, a los que estaban, a los fariseos que estaban en el templo, los sacó a latigazos, a los mercaderes del templo, los sacó a latigazos. O sea, es que hay circunstancias. No dudó en sacarlos a latigazos. Hay circunstancias en que la violencia sigue siendo vigente. Claro, hay circunstancias, desgraciadamente, pues en el mundo todavía, pues. En Nicaragua considero, sí, que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Es simplemente una marcha pacífica como la que hicimos ahora. Como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica, como si bien en Ecuador, por la gente marchó de forma pacífica. No hubo un solo muerto en Ecuador. Llegaron hasta el parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir y no un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional. Eso fue lo que dijo el comandante Ortega hace 18 años cuando reivindicaba el derecho a la protesta pacífica para sacar del poder a un gobierno sin un solo muerto. ¿Cómo valoras ahora su actitud en estos 40 días de protesta? Pues, es a la defensiva, obviamente. La protesta cívica en Nicaragua ha sido un hecho. Se han levantado las personas de forma cívica para manifestarse. Sin embargo, el gobierno no lo pretende así. No quiere o no está en la realidad de que las personas se están levantando cívicamente y por eso está demonizando todos los movimientos que están actualmente. Y es una total contradicción tomando en cuenta de que siempre ha tenido un doble discurso en este sentido. Habla de paz y luego pues levanta a las personas con armas. Ahora, cuando estaba en la oposición, Ortega reivindicaba que se podía quitar un gobierno por la lucha cívica sin muertos. ¿Hoy? Creo que este video es una prueba más de la paz ficticia que ellos crean siempre. De la paz que ellos creen que con solo dar un discurso la gente se va a seguir engañando, que va a seguir vendada. Nosotros hemos sido testigos y la mayoría de los nicaragüenses a partir del 18 de abril se ha ido quitando una venda que ha tenido por más de 12 años. en la cual el pueblo está dispuesto a seguir en estas manifestaciones pacíficas. El pueblo está dispuesto a seguir tomándose las calles porque estamos viendo un discurso de Daniel Ortega en el cual antes solo ellos tenían el derecho entonces de tomarse las calles porque siempre vimos que eran la oposición, siempre vimos que era el frente sandinista, los cuales convocaban marcha y solo ellos tenían derecho a hacer eso. Entonces ahora que el pueblo que es realmente legítimo para tomarse las calles pacíficamente cuando ellos quieran, respaldados constitucionalmente, entonces ahora viene y nos reprime. Y cuando vemos este video de una entrevista de él antes, sabemos que la ironía de este gobierno en el cual solo ellos por parte de sus funcionarios y sus brazos opresores, solo ellos tienen entonces el derecho para manifestarse de esa manera. Entonces, como ahora ellos son quienes están en el poder y sabemos, y es algo que hemos transmitido, que sabemos las estrategias que ellos están utilizando. Sabemos que ellos tienen un precedente y que probablemente por eso ellos tienen un paso adelante en esto, porque ellos fueron actores de esto en años anteriores. Sin embargo, no estamos dispuestos a ceder las calles. Y sí hay muertos. No como él dice, sin ningún muerto. Sí hay muertos. Tenemos más de 78 muertos. Entonces, es un discurso hipócrita, es un discurso que hoy es irónico, y es una prueba fehaciente de que ellos siempre han mantenido una paz ficticia en el pueblo de Nicaragua. El tema principal que provocó el impase en el diálogo nacional fue, por un lado, el rechazo del gobierno a discutir la agenda de la democratización y, por otro, su demanda de que se suspendieran los tranques en las carreteras. Veamos lo que dijeron el jueves los dirigentes campesinos, Medardo Mairena y Francisca Ramírez. Ahora ya no solo los campesinos ni solo los estudiantes estamos en esta cuestión, porque ya se convierte en un problema nacional, un problema de mucho sentimiento, de tantos muertos, de tanta sangre que se ha derramado y que, lógicamente, todos somos amenazados. Nosotros hemos hecho los tranques, ¿verdad? Hemos tratado de flexibilizar para que también haya abastecimiento en la ciudad y que todos podamos subsistir, ¿verdad? Más sin embargo, el gobierno ha utilizado como arma, ¿verdad? Está satanizando ese derecho constitucional que tenemos nosotros manifestado desde las calles. O sea, está pretendiendo de que nosotros no podamos. Lógicamente, siempre él ha tratado de alguna forma manipular para que nosotros no podamos manifestarlo. Cuando es la única arma que nos ha quedado, y eso el pueblo de Nicaragua es testigo, las calles nada más, porque todos los poderes del Estado están parcializados y, lógicamente, las demandas sociales de este país nunca fueron escuchadas. Y hoy que el pueblo está exigiendo justicia, pues están en las calles. Solo las calles nos han quedado. Los tranques los hemos puesto en diferentes partes de Nicaragua, actos convocados, porque ya no solo es el movimiento campesino, ya es todo Nicaragua que está ahí, trancando de tranque, manifestándose de esa manera, porque hemos entendido la manera de los tranques como una manera de hacer presión y poder presionar para que no haya más violencia, para detener la violencia que tiene el gobierno en contra del pueblo. O sea, creo que es lamentable y es duro, pero también el pueblo entiende que no tenemos otro camino más que hacer masa de gente y luchar en las calles, luchar en un municipio, luchar en los barrios, luchar desde nuestras calles por poder detener esa violencia que tiene el gobierno en contra del pueblo. No es cierto de que todos están organizados por nosotros. Hay muchísimos trancos que son actos convocados y que también están haciendo la lucha de más. Es un derecho constitucional que nosotros no se lo podemos quitar. El pueblo de Nicaragua, a los cuatro vientos, está pidiendo la renuncia de Ortega. Todos estamos claros de que no tiene la capacidad para gobernar. Si realmente Daniel Ortega quiere irse por la mejor villa, que para mí es una oportunidad que se le está dando en Nicaragua, que salga de la mejor manera, creo que está perdiendo la oportunidad porque el pueblo ya no se va a regresar. Que hoy quiera sacarlo a punto de balas de las calles, tratando de meterle el miedo, creo que entre más agrede el pueblo, peor va a ser. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder si el gobierno dice que levanten los tranques y nosotros vamos a discutir esta propuesta de los obispos que tiene que ver con el tema de la democratización de Nicaragua? No, queremos primero que se haga el compromiso y nosotros levantamos los tranques. Queremos ver cuándo es que se va a ir. Que diga cuándo se va a ir y de qué manera lo va a hacer, pero queremos, ya no queremos. O sea, ya los nicaragüenses no queremos ver a Daniel Ortega. Es decir, la posición de ustedes es que el presidente Daniel Ortega deje el poder. Que llegue y que firme que cuándo se va a ir. Que cómo, no sé, pero Daniel Ortega no puede seguir en el poder. Ya es una persona que ya no está capacitada, ya es incapaz, ya le volteó las armas al pueblo, está haciéndolo públicamente, visiblemente matando a la gente, viéndolos cómo agrede con juventud sandinista, cómo pone a los paramilitares. Creo que hoy no los nicaragüenses tenemos que juntarnos, hacer masas de gente para poder defender los derechos, tanto del otro que está allá como de los que estamos allá. Creo que con esa intención hemos salido los campesinos, un acto convocado a los tranques, tratando de que no siga asesinando a los estudiantes, tratando de que no siga atacando a las universidades, tratando de que no siga atacando a los manifestantes. Sentimos que ahí es donde dice la palabra, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces por eso hemos decidido pedirle al pueblo de Nicaragua que se tome su municipio, que se tome su barrio, porque no nos queda otro camino a los nicaragüenses, porque esto viene más difícil cada día. Y si nosotros nos echamos para atrás, nos sentamos y dejamos que las cosas sean como sea, creo que la vida se nos haría difícil. Ahora, en la práctica, desde el viernes, este fin de semana, mucha gente ha notado que los tranques se han flexibilizado, le han permitido el pase de vehículo cada cierto tiempo que va a ocurrir mañana. Los tranques van a arreciar, se van a mantener con esa cierta flexibilidad. Esta dinámica va ahí en respuesta, como contesta el gobierno. La propuesta que habíamos tenido, como la alianza cívica por la democracia y la justicia, tocaba específicamente eso, la flexibilización de los tranques. Igual, como ya dije, en respuesta del gobierno, nuestras demandas. Esto es una muestra de cómo la población es capaz y tiene el deseo de cooperar en este diálogo y en esta tregua que se han implementado, entre comillas. Sin embargo, estamos conscientes de que no tenemos una negociación real y no hay una intención real del gobierno a dialogar o mediar con nosotros. Ellos tienen su estrategia y su agenda ya puesta sobre la mesa y no dudan de cambiarla. ¿Cómo se ubica este movimiento de protesta frente a la Policía Nacional? Si por una parte están las bandas paramilitares que siguen reprimiendo, a pesar de que tanto la Iglesia como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice al gobierno desarmen a los paramilitares, desmantelen esos grupos. Pero la Policía Nacional, institucionalmente, se conoce de oficiales de la Policía Nacional que incluso han sido sancionados por negarse a reprimir o por mostrar su solidaridad con los estudiantes. ¿Cómo ven ustedes la Policía como institución? Creo que es uno de los temas que está siempre sobre la mesa porque aquí hay algo muy importante. Nosotros sabemos que no toda la Policía Nacional está reprimiendo. Nosotros sabemos que hay quienes se han negado y por eso también han sido encarcelados, también han tomado represalias contra ellos y es también a ellos a quienes le hacemos la invitación siempre de que se sumen a la causa, que se sumen al pueblo. Sin embargo, sabemos que esto trae consecuencias por parte del Estado. Entonces, para nosotros también es una conciencia de que esto va a traer repercusión en el sentido de que le va a tomar mucho tiempo al pueblo nicaragüense volver a respetar a alguien que porte el uniforme de la Policía Nacional. Porque no estamos ante algo de que nos siguen vendando. Los tuvimos de frente. Nos atacaron, nos dispararon, nos golpearon. Han matado a nuestros hermanos. O sea, no estamos indiferentes hacia eso y los señalamos directamente. Y sabemos quiénes son los actores principales y sabemos también que quienes se han prestado para esto son copartícipes de estos genocidios. Entonces, es muy difícil pero es algo que tenemos sobre la mesa porque sabemos que el orden que se tiene que mantener siempre es muy vital para nosotros. Porque sabemos que sí existe la delincuencia. Sabemos que sí existen personalidades que quieren tener una oportunidad para ingresarse en los crímenes organizados. Y es algo que tenemos siempre en la mente. Y es algo que no queremos que se salga de orden. Y algo que hay que recalcar es que el gobierno no ha negado la existencia de grupos paramilitares pro gobierno, pro ellos. Y no lo han negado y es un hecho. Lo hemos visto. Hay videos donde salen ellos bajándose de las camionetas de la policía. Y como dijo Valesca, es una preocupación que tenemos la institucionalidad de la policía porque esto, Nicaragua ha sido un paraíso en seguridad, por decirlo así, en el triángulo del norte. Pero ya estamos sumándonos a eso en la violencia y si la institución de la policía no se restaura, nosotros podemos caer en un estado de anarquía que no nos conviene. Este movimiento contempla a partir de mañana del lunes otras formas de presión, de desobediencia civil. La gente pregunta ¿qué va a pasar? Sí. Creo que la presión a partir del día lunes va a ser más extensa. Sobre todo recalcar que ha habido voluntad de los tranques en cuanto les llaman a ellos directamente delincuentes que no quieren que la economía en Nicaragua siga estable. Sabemos que esta gente que autoconvocada por ellos mismos no fue por mandato de nosotros ni mucho menos del campesinado. Sabemos que muchos de los tranques son autoconvocados. Entonces ellos mismos decidieron dar vía libre y flexibilizar este fin de semana. Sobre todo por lo que pasó en la suspensión del diálogo. Entonces sabemos que es un pueblo que reconoce su propia economía porque no somos no somos solo nosotros quienes están ahí. Está el mismo pueblo y el mismo pueblo conoce su realidad. Entonces cuando el gobierno dice que los tranques que quiten los tranques y los tranques a ellos no les interesa realmente el pueblo. A ellos les interesa su bolsillo. A ellos les interesa que no está entrando aquello con lo que pueden moverse toda su empresa. Aquello que les da a ellos la oxigenación económica. Entonces a ellos les está afectando directamente y es por eso que ellos van a seguir haciendo hincapié porque esa es la medida de represión más fuerte que hay. Entre los sectores empresariales se han escuchado voces de algunas personas que dicen un paro nacional es una medida de último recurso. Entre la coalición universitaria o esta alianza cívica en la que participan también los empresarios, los campesinos, la sociedad civil, se ha contemplado la posibilidad de llamar a un paro nacional. Sí, como última instancia sí, porque nosotros ya lo hemos analizado conjuntamente y tomamos en cuenta de que un paro nacional a media puede golpear fuertemente nuestra economía y no resolver nada. Entonces, si se plantea un paro nacional tiene que ser muy bien ejecutado y pues plantearse por las medidas de contingencia que este va a necesitar para que sea efectivo si lo que queremos lograr tiene que ser conjuntamente con todo y no se logra de la noche a la mañana. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un paro nacional a media y un paro nacional que sería? ¿Total? Total, el impacto que pueda tener de presión directa hacia el gobierno. O sea, no puede ser que cuando se convoque a un paro nacional hayan sectores que no lo valoren y que no lo quieran de cierta manera apoyar o aprobar o asimilar en el sentido de que ¿qué pasa si este paro es a medias y hay personas que siguen yendo a los trabajos? Entonces, ellos ven una manera de seguir objetándose y jactándose de que no es todo el pueblo el que esté en esto. Entonces, necesitamos que todos los sectores estén de acuerdo y que sea la convocatoria general. Entonces, de esa manera hacer una presión total. Este movimiento tiene eco, tiene relación con los trabajadores públicos, con los empleados públicos. Yo he entrevistado a algunos colegas de ustedes, dirigentes de este movimiento universitario cuyos padres y familiares trabajan en el sector público y hay algunas señales en el campo de los maestros, de los médicos, de los trabajadores del área de Hacienda Pública y otros ministerios que pareciera que están siendo muy presionados por el gobierno para que participen en sus actividades políticas a pesar de lo que dijeron los obispos. Sí, es que eso ha sido una estrategia del gobierno de Daniel Ortega. La gente no entiende que los funcionarios públicos responden al Estado y no al gobierno. El gobierno es un administrador nada más, pero ellos se han encargado de que las personas que trabajan en instituciones le deban el trabajo a ellos, a su gobierno y no al Estado. Si comprendemos que le deben al Estado, ellos deberían estar conscientes que no deben de responder ni ir a marchas ni hacer todo lo que el gobierno le está amenazando. Pero hasta este momento se mantiene el control político sobre los empleados públicos. De cierta manera porque también los empleados del Estado y de las instituciones públicas se han visto en que una forma de protesta y se han visto las muchas renuncias que han hecho a sus cargos. Entonces, ellos sienten que aportando de esta manera ellos están haciendo un aporte directamente y es claro y es evidencial que todo el mundo está haciendo renuente a eso y se está oponiendo lo más que puede. Sin embargo, sabemos que hay familias que tienen mucho miedo a perder su trabajo y eso nosotros lo entendemos perfectamente porque nosotros venimos de familias que son muy humildes, de familias que ahorita mismo están pasando hambre y sobre todo penumbre porque es una cosa que nos tiene angustiado a nosotros directamente y al pueblo que está siendo afectado también porque sabemos que hay personas que viven de ventas diarias sabemos que hay personas que viven de cosas de ingresos diarios y que por esto mismo han tenido que acortar sus tiempos de comida lo que están comprando las raciones entonces nosotros somos conscientes de eso porque venimos de una realidad directa de eso entonces cuando sabemos también que tenemos familiares directos al estado también sabemos que han apoyado y que nos llaman y nos dicen hoy renuncie porque estoy porque estoy harto de esto hoy renunciamos tengo dos amigos que también renunciaron entonces sabemos que el gobierno es por eso que está temiendo mucho y también sabemos que está levantando y quiere obligar a las empresas privadas a que no corran o a que no hayan bajas o a que para sentirse ellos que pueden estar presionando y tener un control directo sobre los trabajadores Gracias Valeja Valle Grecia Rivera todo el país está pendiente del desenlace de las cosas en esta séptima semana de protesta nacional vamos a una pausa regresamos con los abogados constitucionalistas Cairro Manuel López y Gabriel Álvarez para analizar la agenda de la democratización que propusieron los obispos en el diálogo es un golpe de estado como alegue el gobierno o una salida política constitucional ya regresamos Música